¿Qué es la construcción de naves espaciales con desechos plásticos? La idea aquí es juntar mucho material de reciclaje que pueden ser desde lo plástico, botellas, pets, hasta piezas de computadoras y los chicos están tratando de formar sus propias naves espaciales atornillando y pegando. Es solo un ejercicio de creatividad, en realidad es algo muy simple, pero pues es algo que el trabajo final sí es muy impresionante y que aparentemente le gusta a chicos y grandes. Pues bueno, pues básicamente esa es nuestra función en este evento.